Se carga su agua especial para promocionar la piel, cosa que la tortuga golpina no, ella no puede observar si la arena está muy húmeda para que se pueda hacer la arena. Mira, se está haciendo rollito para que no se pueda. Lo agarra con su patita como si duro en la mano de gente, ya está de la arena.